Y bueno, nosotros ahora adherimos al decreto provincial 756-2020 del gobernador del Chaco con todos los protocolos de seguridad que exige. El municipio de Villángela va a seguir con el cerramiento total de todo Villángela, de 21 horas a 7 de la mañana está totalmente cerrado todos los ingresos y de 7 de la mañana a 21 horas se permite dos ingresos oficiales controlados por la Fuerza de Seguridad y también Salud Pública, que son el acceso norte y el acceso oeste. A partir de 21 horas, aclaro bien que se sepa, ya se cierra toda la ciudad porque ahí está el toque de queda sanitario y también no queremos que circule nadie desde afuera hacia adentro y tampoco circula dentro de la ciudad nadie porque en ese momento se queda sin actividad la ciudad de Villángela. Por eso le pido a todos que entiendan que estamos en una situación de crisis de la pandemia, que queremos que todos cumplamos como debe ser el compromiso este que tenemos, que sería un compromiso más bien comunitario porque realmente si todos nos estamos unidos y juntos para trabajar por esta pandemia tan peligrosa que existe en este momento en la Argentina, en el Chaco y en el mundo, creo que no vamos a poder superarla bien si nos aislamos, tenemos protección de barbijo, desinfección de manos, distanciamiento social, que hicimos más de 500 protocolos de bioseguridad con los comercios para que todos respeten eso. Creo que podemos manejar la situación y gracias a Dios yo creo que es un milagro hasta ahora ya que Villángela no tenga COVID-19, acá oficialmente, por ahí salen las estadísticas, uno o dos casos que fueron de afuera pero no estaban radicados en Villángela. Por eso quiero ratificar también que nosotros queremos hacer cumplir estrictamente todos los protocolos de ingreso a Villángela, pero el problema está que no queremos que ingrese gente desde afuera, desde distintos lugares del país, hacia Villángela, y gente que venga de la situación donde hay COVID-19. Es decir, que lo que queremos es evitar el ingreso porque sabemos que los contagios se producen por ingresos de gente que no está en la localidad, pasó en todas las otras localidades, así que es una experiencia que tenemos nosotros ya para vivirla. Por eso estamos haciendo un control muy estricto de prácticamente 20 accesos que están totalmente bloqueados y dos accesos habilitados nomás. La parte económica no es ajena a esta pandemia, ¿cómo está el municipio? El municipio de Villángela, gracias a Dios, pagamos el sueldo ayer y también el guinaldo ya lo hemos pagado. Podemos pagarlo todavía pero también tenemos que contar que nosotros recaudamos en Villángela y la comunidad colabora en la recaudación en Villángela, pero también hay que contar que Nación manda ayuda a la provincia y la provincia a los municipios. Entonces eso ayudó mucho para mantener la cadena de pagos. Son tres meses sin trabajar porque estamos en receso administrativo y se le está pagando al día a todo el personal y también a los planes sociales. Y también hay que reconocer que Nación manda el IFE, que es muy importante y llega para mucha gente de Villángela, manda la tarjeta alimentaria, manda el AUH, y también nosotros tenemos las ayudas comunitarias socialmente para toda la gente que necesita. Saluda a todos los villangelenses, los chaqueños, tengo muchos amigos en resistencia, así que un gran saludo a todos. Agradecerle al gobernador de Chaco también por todo lo que está haciendo por nuestra provincia y por todas las ciudades que siempre necesitan, digamos, la actuación del gobierno provincial para poder lograr alguna ayuda más de Nación. Gracias por ver el video.